Necesitamos buscar ayuda profesional. Sí, dos puntos. Estamos deprimidos y pensando en el suicidio. Queremos hacer una intervención y confrontar a un alcohólico o a otra persona con problemas. Intervención es algo que en algunos países prácticamente no se usa. Fíjate bien qué significa, por favor. Básicamente te juntás con un par de amigos, familia, etcétera, y sorprenden generalmente al intervenido y le dicen qué cambios debería hacer en su vida porque lo están viendo que está mal y qué sé yo. O sea, por eso se llama intervención. Estás interviniendo. No funciona con el alcoholismo y con otras cosas. Hemos sido víctimas de abuso físico o sexual. Sí, si te pasó eso, necesitas ayuda profesional. Experimentamos problemas con el alcohol o con drogas. Parece que no podemos resolver nuestros problemas o desempantanarnos. Y también podemos buscar ayuda profesional si por alguna razón creemos que podríamos beneficiarnos con esa ayuda. Podemos acordarnos de confiar en nosotros mismos cuando acudimos con los profesionales y les damos atención a nuestros sentimientos. Si no nos sentimos a gusto con la persona o con la agencia con la que hemos estado trabajando, si no estamos de acuerdo con la dirección que está tomando la terapia o si de ninguna manera estamos de acuerdo con la ayuda que recibimos o que no estamos recibiendo, busquemos otro profesional. En resumen, si no te gusta el profesional, cambia el profesional, pero no dejes la terapia. Si no te gusta el grupo de ayuda mutua de 12 pasos que estás visitando, cambia de grupo, pero no dejes los grupos. Quizás estamos experimentando una resistencia normal al cambio, pero podríamos ser también, o diría ser también, perdón, pero podría ser también que la persona con la cual trabajamos no sea la adecuada para nosotros. No todos los profesionales son capaces de trabajar bien con la codependencia, con los trastornos compulsivos o con la dependencia química. A mí me pasa que llega gente a terapia uno a uno conmigo, yo los ayudo, los asisto, los guío y muchos han pasado por varios psicólogos. Yo el máximo que tengo son entre cuatro y siete en muchos años probando a distintos profesionales y ninguno le atinó al punto de la codependencia y de la dinámica familiar con el alcoholismo. Tienes una persona que bebe en tu hogar, básicamente te destruye todo el sistema familiar. La gente esa llega muy afectada y también piensa que el único problema es que él o ella bebía, que ellos están perfectos, pero su vida está hecha un absoluto desastre. Curiosamente, muchos profesionales no dan en el clavo con ese tipo de temas. Una mujer buscó la ayuda de un terapeuta privado porque la dependencia química de su hija y sus problemas de conducta estaban causando un rompimiento en la familia. El terapeuta llamó a la familia entera a terapia y luego decidió, perdón, y luego dedicó la mayor parte del tiempo de la sesión a tratar de convencer a los padres que la razón por la cual su hija se comportaba de esa manera inadecuada era porque los padres fumaban cigarrillos. El terapeuta tenía un prejuicio contra el fumar. La meta de la terapia cambió de la conducta de la hija a que mamá y papá dejen de fumar. Mirá el divague, no sé si está bien dicho, estaba divagando el tipo, estaba en narnia. Los padres estaban un tanto frustrados y no enteramente a gusto con él, pero necesitaban ayuda desesperadamente. Y dieron por hecho que el terapeuta sabía más que ellos. Después de pasarse tres meses gastando 150 mil pesos a la semana en esa tontería, no tengo idea cuántas son 150 mil pesos, supongo que habla de México. Después de pasarse tres meses gastando 150 mil pesos a la semana en esa tontería, los padres finalmente se dieron cuenta que no iban a ningún lado y que este viaje les estaba costando mucho dinero. No quiero decir que no esté bien dejar de fumar, hay que aclarar todo, pero eso no fue el problema por el que la familia buscó ayuda. Si buscamos ayuda y esta no nos parece adecuada para nosotros, busquemos una ayuda diferente. Si honestamente hacemos un esfuerzo por probar algo y no funciona, probemos otra cosa. No necesitamos abdicar a nuestro poder para pensar, sentir o tomar decisiones a favor de ninguna otra persona, incluyendo a alguien que tenga un grado de doctorado. Podemos conseguirnos el mejor cuidado posible. Abdicar es renunciar, es decir, el hecho de que vos tengas adelante un profesional no significa que vos tenés que dejar de pensar, sentir y tomar decisiones. Sí, bien, de subtítulo, Palmaditas. Palmaditas es un término del análisis transaccional que se introdujo en los círculos de terapia hace unos años. La mayoría de nosotros necesita a la gente. La mayoría tiene por lo menos unas cuantas relaciones. Cuando estamos con estas personas, podemos ya sea generar sentimientos cálidos y amorosos, podemos no generar ningún sentimiento, o podemos generar sentimientos fríos y hostiles. Podemos decir cosas honestas, tiernas y que muestren nuestro aprecio, y ellas a su vez nos pueden decir esas cosas a nosotros. Podemos mentir, y la gente nos puede mentir a nosotros. Podemos hablar acerca de cosas no importantes, de balatelas superficiales, y otros pueden hacer lo mismo. O podemos decir cosas desagradables, y ellas pueden responder de la misma manera. La mayoría de nosotros hace un poco de esas cosas de vez en cuando. La idea es luchar por tener buenas relaciones. Si no contamos con gente que sea honesta, tierna, amorosa, y que nos aprecie, busquémosla. Si la gente nos dice cosas perversas y nos hace pagarle con la misma moneda, dejemos de hacerlo y tratemos de que la persona deje de hablar en esa forma. Si no podemos hacer que esta persona cambie, busquemos a alguien más con quien hablar. Necesitamos que se nos trate bien, nos ayuda a crecer, y nos hace sentir bien. Busquemos también un buen trato físico. Para aquellos que piensan que abrazarse es una pérdida de tiempo o una actividad innecesaria en la que incurren personas demasiado sentimentales, le damos el siguiente extracto de La obesidad es un problema familiar. Y pensémoslo otra vez. La obesidad es un problema familiar. A principio de 1970, los doctores comenzaron a estudiar un mecanismo dentro del sistema nervioso que produce un efecto parecido al de la morfina, y ayuda a calmar el dolor y a suavizar el trauma y el shock. A estas sustancias parecidas a la morfina se les llama endorfinas. Son segregadas para aliviar el dolor y promueven un bienestar general. Algunas investigaciones indican que las personas que comen en exceso y los alcohólicos producen menor cantidad de endorfinas que la gente normal. Como tú produces menos endorfinas, a menudo te sientes malhumorado. Comer azúcar incrementa la producción de endorfina, de manera que, cuando comes, el mal humor se desvanece. Si eres anoréxico, obtienes el mismo tipo de alivio de la sensación que te produce el no comer. Esa sensación exuberante proviene del esfuerzo que haces por presionarte más allá de tus límites. Y se parece mucho al que experimentan los corredores. Existe un método alterno para incrementar la producción de endorfina. Este implica el acto de abrazar. Sí, de abrazar. Cuando te vuelves hacia otro ser humano y ambos ponen sus brazos alrededor del otro, esto hace que las endorfinas comiencen a fluir, y la sensación de estar crudo desaparezca merced a la calidez de un amoroso amigo. Tu perro sabe lo que hace cuando se te trepa para que le sobres el pecho o le des una palmadita en la cabeza. Está aumentando sus endorfinas, poniéndose meroso. También a menudo los codependientes tienen dificultad en aceptar cumplidos o comentarios amables. Podemos dejar de luchar contra el hecho de que somos buenas personas con buenas cualidades. Si alguien nos dice algo bueno acerca de nosotros mismos, podemos aceptarlo. A menos que el instinto nos diga que la persona tiene motivos unteriores. Incluso, si él o ella estuviera tratando de manipularlos, acepta el cumplido y rehúsate a ser manipulado. Eso ya es un nivel bastante pro. Déjalo llegar hasta tu corazón y que se dé ahí la calidez. Merecemos los cumplidos. Los necesitamos. Todos los necesitamos. Nos ayudan a creer lo que tan duramente estamos luchando por creer. Somos buenas personas. La belleza de los cumplidos es que, entre más cosas buenas creamos acerca de nosotros mismos, más mejoraremos. También podemos nosotros hacer cumplidos y esparcir a nuestro alrededor alguna energía positiva. Podemos decir y compartir con los demás aquello que nos gusta de otras personas y lo que de ellas apreciamos. Hazlo de una manera honesta, pero hazlo bien. Podemos aprender a reconocer cuando necesitamos hacer un cumplido. Aprender a reconocer cuando necesitamos estar cerca de la gente y recibirlos. Escoge amigos que puedan darte esto de bueno. A veces los codependientes se involucran con amigos que los ven como víctimas, como gente desamparada que no puede cuidar de sí misma. Estos amigos nos dan su simpatía, lo cual probablemente es mejor que nada, pero que no es lo mismo que una pincelada. El amor verdadero dice, tienes problemas, a mí me importa y yo te escucharé, pero no puedo hacerlo por ti y no lo haré. La amistad verdadera dice, te tengo en alta estima que te dejaré averiguar tú mismo cómo hacerlo solo. Sé que puedes. Uf, buenísimo. Eso compáralo con tus amigos facilistas que te dicen pubercito y que refuerzan tu sensación, tu sentimiento de víctima, de que la gente te hace cosas y de que el mundo es injusto con vos y que las personas son injustas. Pobrecita tú. Esa es la diferencia entre un buen amigo y un mal amigo. O un amigo facilista, ¿no? Que también por ahí incluso lo puede hacer desde buenas intenciones. Quizás esa persona vive así también. Y después con respecto a dar cumplidos, acá terminó esta partecita de palmaditas. Con respecto a dar cumplidos, lo que te quiero decir es que yo utilizo el siguiente razonamiento. Si yo siento o veo, tengo la situación de dar un cumplido, veo una situación, una persona, una circunstancia, lo que sea, lo que yo me digo a mí mismo es, este cumplido, esto que yo estoy pensando sobre esta persona, que es algo bueno, no pertenece a mí. Es de esa persona. Entonces yo se lo tengo que decir, yo no me puedo quedar con ese cumplido porque no es mío, es de la persona. ¿Se entiende? Entonces, tengo que decírselo, tengo que darle ese cumplido, porque si no me estaría quedando con algo que no me pertenece. Vamos a confianza y después vía sexual y terminamos. Confianza. Frecuentemente los codependientes no saben en quién confiar ni cuándo hacerlo. Harvey, ha estado en tratamiento para el alcoholismo desde hace dos semanas. Me ha mentido 129 veces. Ahora está furioso conmigo porque le digo que no confío en él. ¿Qué debo hacer? Repetidas veces he escuchado variaciones sobre esto de parte de los codependientes. Mi respuesta generalmente es la misma. Hay una diferencia entre la confianza y la estupidez. Desde luego que no confías en Harvey. Deja de estar tratando de confiar en alguien en quien no confías. A lo largo del libro he repetido esta frase y la diré otra vez. Podemos confiar en nosotros mismos. Podemos confiar que acertaremos al decidir en quién confiar. Muchos hemos estado tomando decisiones impropias acerca de la confianza. No es prudente confiar en que un alcohólico no volverá a beber si ese alcohólico no ha recibido tratamiento para la enfermedad del alcoholismo. Ni siquiera es prudente confiar en que un alcohólico no volverá a beber aunque él o ella haya recibido tratamiento. No existen garantías en cuanto a la conducta humana. Podemos confiar en que la gente sea quien es. Podemos aprender a ver a la gente con claridad. Fíjate si las palabras de la gente concuerdan con sus conductas. ¿Dicen lo mismo que hacen? Como dice una mujer, él se ve muy bien, pero no está actuando mejor. Si nos prestamos atención a nosotros mismos y a los mensajes que del mundo recibimos, sabremos en quién confiar, cuándo confiar y por qué confiar en una determinada persona. Podremos descubrir que siempre hemos sabido en quién confiar y que simplemente no nos estábamos escuchando a nosotros mismos. Muy bueno, simple tema de confianza. Vamos a la última. Vida sexual. Un codependiente me dirá de un tirón que su matrimonio se está deshaciendo. A continuación me preguntará si es normal tener problemas sexuales cuando las cosas se ponen así de mal. Sí, es normal tener problemas sexuales. Mucha gente tiene problemas con el sexo. Muchos codependientes experimentan problemas sexuales. El alcoholismo y toda la gama de trastornos compulsivos afectan todas las áreas de la intimidad. En ocasiones, la expresión física del amor es la última y final pérdida que sufrimos. La explosión que nos dice que el problema no desaparecerá. No importa por cuán largo tiempo cerremos los ojos a él. A veces el alcoholismo es quien tiene el problema. Él se vuelve impotente. Perdón, a veces el alcohólico es quien tiene el problema. Él se vuelve impotente. O ella pierde el deseo sexual. Esto puede suceder antes de la recuperación, así como durante esta. A menudo es el codependiente el que tiene problemas con el sexo. Hay toda una serie de dificultades que se pueden descubrir en el dormitorio. Podemos ser incapaces de lograr un orgasmo. Tener miedo a perder el control. O no tener suficiente confianza en nuestra pareja. Podemos apartarnos emocionalmente de nuestra pareja. No estar dispuestos a ser vulnerables con nuestra pareja. O no sentir deseo por la pareja. Podemos tener repulsión hacia nuestra pareja. O que no estén siendo satisfechas nuestras necesidades porque no exigimos que se nos satisfagan esas necesidades. La relación probablemente no va a ser mucho mejor en la cama que como es fuera del dormitorio. Si la hacemos de nanas en la cocina probablemente la haremos de nanas en el dormitorio. Si estamos dolidos y enojados antes de hacer el amor probablemente nos sentiremos dolidos y enojados después de haber hecho el amor. Si no queremos estar dentro de esta relación no querremos tener vida sexual con esa persona. La relación sexual será un eco del tono general de la relación y lo reflejará. Los problemas sexuales pueden presentársenos en forma gradual. Por un tiempo el sexo puede ser la salvación de una relación problemática. El sexo puede ser una manera de contentarnos después de una pelea. Hablar parece ventilar la atmósfera y el sexo lo logra aún mejor. Sin embargo después de cierto punto hablar puede no resultar suficiente para aclarar las cosas. Hablar tan solo las confunde más y el sexo también deja de ayudar para este propósito y en cambio puede provocar que las cosas empeoren. Para algunos el sexo puede volverse exclusivamente un acto clínico que les brinda aproximadamente la misma satisfacción emocional que lavarse los dientes. Para otros puede volverse un campo de humillación y de degradación. Un deber más. Otra tarea. Algo más que deberíamos hacer pero que no queremos hacer. Se convierte en un área más que no funciona de la cual nos sentimos culpables y avergonzados acerca de la cual tratamos de mentirnos a nosotros mismos. Tenemos un aspecto más en nuestras vidas que nos lleva a preguntarnos ¿qué me pasa? Acá donde podés aplicar lo mismo que dije en la parte del cuerpo del cuidado físico ¿no? O sea vos podés engañarte y mentirte decirte no, no es muy importante el sexo y podrías hacer una historieta terrible sobre tu propio autoengaño ¿no? Pero al fin y al cabo cómo te sentís si vos podrías apretar el botón de a ver cómo quiero vivir botón de vivir sin todo mal con el sexo horrible y lo que sea o botón de vivir satisfactoriamente con el sexo y vos me decís no, si yo puedo elegir voy a apretar este botón entonces simplemente te estás mintiendo es así de simple yo no soy un terapeuta sexual no tengo ninguna curación ni consejo técnico que ofrecer simplemente sentido común creo que cuidar de nosotros mismos significa que apliquemos los mismos principios en el dormitorio que en cualquier otro aspecto de nuestra vida primero dejemos de culparnos y de odiarnos a nosotros mismos una vez que entendemos estos nos volvemos honestos con nosotros mismos dejamos de escapar de escondernos de negar lo que acabo de decir suavemente nos preguntamos a nosotros mismos qué es lo que estamos sintiendo y pensando y luego confiamos en nuestras respuestas nos escuchamos respetuosamente a nosotros mismos no abusamos de nosotros ni nos castigamos entendemos que el problema que estamos experimentando es una respuesta normal al sistema dentro del cual hemos estado viviendo desde luego que estamos sufriendo ese problema es una parte normal del proceso sería anormal no sentir repulsión no apartarnos no experimentar una falta de confianza o cualquier otro sentimiento negativo no estamos mal una vez que hemos aclarado las cosas nos ponemos en un plan honesto con nuestra pareja un plan honesto dije lo leí muy rápido un plan honesto con nuestra pareja le decimos a él o a ella lo que estamos sintiendo y pensando y qué necesitamos de él o de ella exploramos posibilidades negociamos y cedemos cuando es necesario si no podemos resolver solo nuestros problemas buscamos ayuda profesional algunos de nosotros podemos haber buscado consuelo en aventuras extramaritales necesitamos perdonarnos a nosotros mismos y averiguar qué tenemos que hacer para cuidarnos tomemos el cuarto y quinto paso de los grupos de doce pasos hablemos con un sacerdote etcétera yo más que un sacerdote esos ejemplos que pone me parece que ya no estarían muy para esta época yo hablaría más con un profesional podemos tratar de comprender que nuestras acciones fueron reacciones comunes a los problemas con los que hemos estado viviendo algunos de nosotros podremos haber estado tratando de huir de nuestros problemas teniendo una serie de relaciones sexuales insatisfactorias eso ocurre a menudo durante la etapa de negación cuando tienden a establecerse conductas compulsivas no hay por qué seguir haciéndolo podemos afrontar y resolver nuestros problemas de otra manera podemos perdonarnos y dejar de lastimarnos a nosotros mismos algunos de nosotros podremos haber estado buscando el amor y en cambio hemos encontrado tan solo sexo comprendamos lo que necesitamos y averiguemos cómo satisfacer nuestras necesidades algunos podemos necesitar empezar a pedir lo que necesitamos otros pueden aprender a decir no algunos podemos estar tratando de hacer regresar el amor a fuerza a una relación muerta tratando de forzar el disfrute sexual esa técnica puede no funcionar el sexo no es el amor el sexo no hace que exista el amor si el amor no estaba ahí desde un principio el sexo tan solo puede expresar el amor que ya existe importante algunos podemos habernos dado por vencido y decidido que el sexo no es tan importante sucede que yo creo que el sexo sí es importante no es lo más importante en la vida pero es una parte importante en mi vida el sexo es una fuerza poderosa una gran fuente de intimidad y de placer podemos cuidar de nosotros mismos si nuestra vida sexual no está funcionando del modo que nosotros quisiéramos somos responsables por nuestra conducta sexual por nuestro goce o nuestra falta de placer en la cama podemos preguntarnos y aquí vienen las preguntas que podrías responder o por lo menos meditar unos segunditos ¿qué es lo que nuestra vida sexual nos está diciendo acerca de nuestras relaciones?